Demeto Semir le deseo felicidad a Kahn Yaman. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Demeto Semir le deseo felicidad a Kahn Yaman. Estamos aquí con las novedades de última hora sobre Demeto Semir y Kahn Yaman. Mensaje de Demeto Semir a Kahn Yaman. Demeto Semir es sincero y le desea felicidad a Kahn Yaman. Entonces, Kahn Yaman se va a casar. Aquí están los acontecimientos de última hora que les sorprenderán. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Demeto Semir le deseo felicidad a Kahn Yaman. Estamos aquí con las novedades de última hora sobre Demeto Semir y Kahn Yaman. Mensaje de Demeto Semir a Kahn Yaman. Demeto Semir es sincero y le desea felicidad a Kahn Yaman. Entonces, Kahn Yaman se va a casar. Aquí están los acontecimientos de última hora que les sorprenderán. ¿Kahn Yaman está eliminado? La publicación compartida por Demeto Semir en su cuenta de redes sociales sorprendió a todos. ¿A quién se refiere Demeto Semir, que escribió en su publicación Te deseo felicidad, ¿Cómo serás feliz sin mí? Entonces, ¿cómo valora usted estas declaraciones de Demeto Semir? Demeto Semir y Kahn Yaman, uno de los nombres más comentados en el mundo de la televisión turca últimamente, están constantemente en la agenda con sus relaciones y carreras. Especialmente la relación romántica de los dos en el pasado, y la posterior separación despertaron un gran interés entre sus fans. Ahora, una publicación de Demeto Semir a Kahn Yaman en las redes sociales ha vuelto a llamar la atención. En esta publicación, Semir le deseó felicidad a su expareja y le dijo, Sé cómo serías feliz sin mí. Entonces, ¿este mensaje es un deseo sincero o una referencia? ¿Se va a casar Kahn Yaman? Aquí están las últimas novedades y detalles sobre este tema. Demeto Semir y Kahn Yaman, historia de su relación. Demeto Semir y Kahn Yaman ganaron gran popularidad cuando protagonizaron juntos la serie de televisión Erken Sikus. Sus exitosas actuaciones y su fuerte química en la serie se ganaron los corazones de la audiencia. Después de la serie, las acusaciones de que ambos tenían una relación en la vida real se reflejaron en la prensa, y se habló de estos rumores durante mucho tiempo. Sin embargo, la pareja prefirió mantener su relación en secreto y finalmente se separaron. Tras la separación, ambas partes se centraron en sus carreras y participaron en proyectos exitosos. Sus exitosas actuaciones y su fuerte química en la serie se ganaron los corazones de la audiencia. Después de la serie, las acusaciones de que ambos tenían una relación en la vida real se reflejaron en la prensa, y se habló de estos rumores durante mucho tiempo. Sin embargo, la pareja prefirió mantener su relación en secreto y finalmente se separaron. Tras la separación, ambas partes se centraron en sus carreras y participaron en proyectos exitosos. Compartir en las redes sociales de Demet Ostemir Recientemente, Demet Ostemir hizo una publicación notable en su cuenta de redes sociales. Esta publicación, en la que deseaba felicidad a Khan Yaman, fue recibida con gran sorpresa por sus fans y medios de comunicación. En particular, muchas personas interpretaron las expresiones «se tan feliz como sería sin mí» como una referencia. Lo que Demet Ostemir quiso decir con estas palabras se convirtió en un tema de debate entre sus seguidores. Esta publicación planteó la cuestión de si Demet Ostemir todavía tiene un vínculo emocional con Khan Yaman. Mientras algunos interpretan este mensaje como una expresión de dejar atrás un viejo amor, otros piensan que puede haber un reproche o referencia detrás de estas palabras. Por supuesto, lo que Ostemir estaba pensando cuando compartió esta publicación está oculto dentro de sí mismo, pero está claro que este mensaje está dirigido directamente a Khan Yaman y, en cierto sentido, le recuerda los viejos tiempos. ¿Puede Yaman casarse? Esta publicación de Demet Ostemir generó especulaciones sobre la vida privada de Khan Yaman. ¿Se va a casar Khan Yaman? La pregunta se difundió rápidamente en las redes sociales. Sin embargo, no hay ningún comunicado oficial ni información confirmada sobre este tema. Se sabe que Khan Yaman generalmente prefiere mantener su vida privada en secreto. Yaman, que recientemente cuenta con una gran base de seguidores en Italia, ha emprendido muchos proyectos exitosos y se ha hecho un nombre en el ámbito internacional. Sin embargo, es difícil tener información clara sobre lo ocurrido en la vida privada de Yaman. Si bien algunas noticias en los medios afirman que Khan Yaman está en una nueva relación, otras fuentes afirman que está completamente concentrado en su carrera. La publicación de Demet Ostemir alimentó aún más estas especulaciones, y la pregunta de si Khan Yaman estaba en camino de casarse comenzó a plantearse con frecuencia. Reacciones a la publicación de Demet Ostemir Esta publicación de Demet Ostemir fue interpretada de diferentes maneras por sus fans y el público. Mientras algunos aceptaron este mensaje como un deseo sincero, otros encontraron un tono de resentimiento o sarcasmo en estas palabras. Los usuarios de las redes sociales analizaron la publicación de Ostemir y propusieron varias teorías. Especialmente la frase sé cómo serías feliz sin mí fue examinada cuidadosamente por muchas personas. Hubo desacuerdos sobre el significado subyacente de estas palabras. ¿Cazar Khan Yaman? La pregunta se difundió rápidamente en las redes sociales. Sin embargo, no hay ningún comunicado oficial ni información confirmada sobre este tema. Se sabe que Khan Yaman generalmente prefiere mantener su vida privada en secreto. Yaman, que recientemente cuenta con una gran base de seguidores en Italia, ha emprendido muchos proyectos exitosos y se ha hecho un nombre en el ámbito internacional. Sin embargo, es difícil tener información clara sobre lo ocurrido en la vida privada de Yaman. Si bien algunas noticias en los medios afirman que Khan Yaman está en una nueva relación, otras fuentes afirman que está completamente concentrado en su carrera. La publicación de Demet Ostemir alimentó aún más estas especulaciones, y la pregunta de si Khan Yaman estaba en camino de casarse comenzó a plantearse con frecuencia. Reacciones a la publicación de Demet Ostemir Esta publicación de Demet Ostemir fue interpretada de diferentes maneras por sus fans y el público. Mientras algunos aceptaron este mensaje como un deseo sincero, otros encontraron un tono de resentimiento o sarcasmo en estas palabras. Los usuarios de las redes sociales analizaron la publicación de Ostemir y propusieron varias teorías. Especialmente la frase C como serías feliz sin mí fue examinada cuidadosamente por muchas personas. Hubo desacuerdos sobre el significado subyacente de estas palabras. Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. Gracias. 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 Gracias.